Luxación traumática de rodilla en población pediátrica Las lesiones rotulianas son poco frecuentes en la población pediátrica, teniendo en cuenta que pueden reducirse espontáneamente. Se desconoce su incidencia, pese a que ese tipo de traumatismos en la infancia son causante de inestabilidad multidireccional de la rodilla y de algunos daños considerables en los ligamentos de la misma a largo plazo. De acuerdo con los manuales MSD de Merck, una luxación de rodilla se produce cuando el extremo del fémur pierde contacto con la tibia. Las luxaciones de la rodilla pueden alterar el suministro de sangre a la parte inferior de la pierna, lo que a veces, en algunos casos, este tipo de lesión conduce a la amputación. Las personas que padecen o han padecido una luxación de rodilla traumática presentan usualmente inflamación en la zona, enrojecimiento, dolor al tacto y presión. Por lo general, ante la luxación de la rodilla, se es incapaz de flexionar y extender la pierna. Si bien en niños y adolescentes este tipo de lesión es poco diagnosticada, los riesgos de padecerla durante esta edad aumentan ampliamente debido a la actividad física y caídas derivadas de los juegos comunes. Según datos epidemiológicos reportados por la editorial MediaGraphic, se cree que la incidencia anual de este tipo de casos de luxación es de 43 por cada 100,000 niños entre los 13 y los 15 años de edad para la primera luxación. Además, los expertos asocian este trauma con la actividad física y deportiva en el 60% de los casos. El tratamiento de esta enfermedad en niños aún no está bien definido, dado que el tratamiento conservador no tiene buenos resultados en luxaciones recurrentes y el tratamiento quirúrgico debe dirigirse solo a procedimientos de partes blandas, respetando los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, la recomendación es acudir siempre a la atención de emergencias ante cualquier tipo de luxación o trauma en la infancia, pues un tratamiento negligente podría pasar factura en futuras etapas. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. 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 Gracias.